Que se sepa que esto es por amor al barrio, en Veracruz me escucha mi compás a Mario, en San Ignacio tengo gente en mi palacio. Banda, ¿cómo están? Muy buenas tardes, como siempre, el gustazo de saludarles. Esta tarde estoy muy emocionado, se me nota en la piel y en los ojos y en todo, porque hay una persona en esta tarde que está aquí en el podcast a cual yo aprecio mucho, pero sobre todo admiro y reconozco su gran trayectoria. Una persona que es referente en Córdoba, que cuando hablas de música en la ciudad de los 30 caballeros, llámese Música Romántica Ronda y en la especialidad de la salsa, no puedes dejar de hablar de los hermanos Clemente, pero tenemos aquí al mero capitán, Jesús Clemente, mi chipo, bienvenido hermano, buenas tardes, qué placer, gracias, es tu casa. Gracias a ti, gracias a ti, pues, soy tuyo. Como la de Tito Nieves, ¿no? No, pues mi querido hermano, pues mira, siempre arrancamos esta parte, antes de nada, pues agradecerte mucho que vinieras, te agradezco también mucho que seas tan puntual, chulada de tipo cabrón. Gracias. Mi chipo, pues, en primer lugar, ¿quién es Jesús Clemente? Es la pregunta inicial. Pues, hablando de la música, yo primero fui como que siguiendo a mis hermanos, a Héctor y a Freddy. Entremos por esa parte, cuando eran niños, ¿cómo está el tema de la música? No, fue en el coro de la iglesia, pero yo nunca fui del coro, yo nada más así como caber por detrás, ellos ya estaban en el coro, ellos empezaron en una rondalla, se llamaba Cuerdas Románticas, creo que yo tampoco estuve ahí, era espectador nada más, ya hasta que creo que ellos se independizaron, empezaron cuatro, cinco y ahí iba yo también, de pegostre nada más. ¡Wow! Porque soy, aunque me ve yo el más traqueteado, soy el más chico de ellos. ¿En serio? ¿De todos los hermanos Clemente? Yo pensé que eras el mayor. ¡No! Carnalas desveladas y la rumba y la chelita y todo eso. Ok, pero eres el más chico. No, Freddy es el... Bueno, tenemos otro hermano mayor, Freddy, este... Héctor, de los que nos dedicamos a la música, Freddy es el mayor, el más viejito. Ok. Freddy, mi hermano Héctor, y yo soy el más chico. ¡Órale, mi hermano! De edad. De edad, no de maña, pero ya del aspecto, cabrón. ¡Chulado! Sí soy el más chico, entonces ellos empezaron, yo los fui siguiendo y me fui integrando con ellos, pero ellos fueron los que empezaron con otros amigos, con Marcos, Huerta, Pablo, Reyes, ya de los que estamos hablando, que Pablo es locutor, es productor, ahorita ya, Marcos también tiene su grupo, pues me fue gustando y este, poco a poco me fui yo y siempre anduve solito, la verdad, siempre... ¿Qué edad tenías, mi chico? ¡Hala! Como 17, 18. ¡Órale, que toda madre! 17, 18, siempre andaba yo solo, o sea, siempre no me, no esperaba yo que ellos, a seguir los años en todo, entonces me salí un poquito de ahí. Y me empecé a meter a la Casa de la Cultura. ¡Órale! Fui a la Irbao, a Orizaba, este, y hacía cursos que había. Lo estudiaba. Trataba yo de ir. ¡Órale, que bien! ¿En general música como tal? Sí, música. Quise entrarle eso de dar clases de música, la verdad no me gustó. No tengo el don, hay que tener don, cabrón. Ok. Hay que tener don. Y pues sí, hacía cursos también sobre eso, porque me mandaban. Este, pero no, 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 no es lo mío, no, no me gusta. Compré. Lo que es cantar, este, ahora sí que para la gente. Claro. Y, este, después, a lo que recuerdo, ah, pues llegó la rondalla, llegaron los concursos. A lo que recuerdo, porque tengo ahí un, un diploma o algo, es del 94, que empezamos a ir a los, este, concursos de rondallas. Ah, chingones. No, 94. ¿Con qué ronda ya estabas? Esa ya está, ya formamos la Rodea 30 Caballeros. ¿Esa es de los hermanos Clemente, por llamarlo así? No, no era de nosotros, éramos, ahora sí que todos, todos. Ok. El director era Marcos, ahí estuvo Pablo, Pablo Reyes, los tres hermanos, este, Héctor, este, otro compañero que ahorita nos volvimos a reunir, se llama José Luis. Varios que ya no están, eh, el osito que acaba de fallecer. Sí, el osito. El oso. Entonces, toda esa flota. Es tu camada, es tu banda. Sí, de ahí fuimos creciendo, pero ya hubo un momento en que cada quien se ha realizado. Se ha realizado, claro. ¿Qué fue? De la rondalla sí estuvimos como 10, 12 años, no recuerdo, yo soy, dicen tienes, este, memoria selectiva, pero para lo que te conviene. Porque sí me acuerdo de muchas cosas, pero no de todo, no me, estoy muy malo para las fechas, pero fueron, creo que primero fuimos a Jalapa a concursar. La primera vez nos descalificaron, porque yo tiré un micrófono. ¡Ja, ja, 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 ja. Eres inexperto y chico, y el escenario pues era el auditorio normal de Veracruzana. A su madre. Y me dice un cuate Dice este Nunca veas para atrás Si tú vas a cantar Este de solista Yo le digo solista Te ponen los dos micrófonos De solista Ok Y este Y tú tienes que pasar al frente Y me dice Y están grabando Upa Hace años Grababan en vivo Para vender los cassettes Yo estoy viejito No no digas eso Me chivo Como crees Que buenos momentos Hace cuenta que Tenían ya todo para grabar Y tenían todo Mi padre Acomodados los cabros Y me dice el chavo Si me acuerdo de eso No ya Excelente Pasa al frente Pero no mires para atrás Ok Ok mal Pero pues tu mal consejo Pues yo no Nunca volteo para atrás Y no veo el micrófono Nada me acuerdo De primero Imagínate ahorita Que tú te dedicas a eso Imagínate El encargado del sonido Su micrófono Eran ambientales Eran buenos micrófonos Chiquita Madre Y la gente Nada más se oyó Y yo Trágame tierra Automáticamente descalificados Por ese detalle Si Ah su madre Ese fue el primer año Que fuimos No pasó nada Pero al siguiente año Ya Se coronaron Fuimos campeones En la normal Veracruzana El festival Creo que se llamaba Amor y Amistad Estoy hablando de Y todavía sigue ese concurso Ok Todavía sigue ese nivel nacional Ahora Ahí fue donde empezamos Ahora sí que Ahora lo entiendo más Que nosotros ganamos más Por la mentalidad Que por lo que cantaba Sí se escuchaba bien Ok Sí claro Pero Nos la creíamos más Entiendo Entonces Era Era el La proyección Creo que la gente Le Le La Las O sea nosotros Nos la creíamos Desde que íbamos a ganar Y que íbamos seguros Que iban con todo Y creo que con eso Fue parte fundamental De que ganáramos Fuimos a Jalapa Después fuimos a Puebla Y también ganamos A la madre Campeones Sí campeones A nivel nacional El de Puebla Un poquito más de Van rondallas De De todo Toda la república Toda la república Este Ganamos Después Hace el concurso Creo que de 25 años Del Aniversario del concurso Ok Y ese era especial Porque este De hecho Los premios Creo que Uno de ellos era Ir a ver el gobernador Que nunca se hizo ¿Y tú qué querías Ir a verlo Oye Pero se jugó Era un reconocimiento Pero Y lo ganamos también Chulada Lo ganamos Ese si estuvo Perro Ese si estuvo Perro La neta Un gran Un torneo Un trofeo Que se queda en la sangre Para siempre Ese si estuvo Perro Ese si estuvo Chingón Las rondallas Chuladas Nos dijimos Ahora si ya no Y todos a la expectativa Me acuerdo Marcos es muy poco expresivo Estaba junto de mi La primera vez La primera Ahorita a ver si me ve La primera y única vez Que veo que saltó Y me abrazó Y Córdoba Treinta caballeros En primer lugar Saltó No sé O sea no nos lo creíamos En ese momento Porque si estuvo padre El concurso Muy Muy arrañido Fueron varias rondallas Fueron varias rondas Para sacar el campeón No Es que te cuente Que para esa categoría Eran puros Puras rondallas Que ya habían ganado El concurso No podía entrar cualquiera Puros campeones estatales Puros campeones Este Nacionales Ah cabrón Entonces Era una categoría especial 25 años Uff Chulado Iban puros cabrón Que habían ganado Puro Oye no manches Esa si fue una Tapa chingona Y te gustaba mucho Cantar ese tipo de música Fíjate que Tiene uno que Lo recuerdo Y si lo disfrutas Ahorita me cuesta Un poquito amoldarme Porque si Si Es que cada Yo siempre se lo Nunca si Se los digo A quien me lo pregunta Y a quien se acerca a mi Claro Es bien importante Respetar todos los géneros Claro Es bien importante Porque he escuchado Compañeros músicos Que Si tocas No quiero Cáer fíjate en eso De que si tocas Tal estilo De meritar otro estilo No Es un error No Cada Cada estilo Tiene su ricura Y su toque También me lo ha dicho Mi carnal No Si vas a tocar Norteño En el bajo Tienes su pex Para cantarlo también Si vas a cantar No te metas a cantar Folclor O te metas a cantar Los tríos Pa Ya cuando Me agarraba Quería yo Meterme con Oso Y con este Mi hermano Y con Armin Hay que Las tonaciones Otro pex De las armonías Vocales De los tríos Entonces los dices Los respetas Claro Respetas Hay que Oye mi chipo Y en esa parte Yo me imagino Por ejemplo O quisiera preguntarte En ese aspecto Cuando tú eres niño ¿Dónde estudias? ¿Te raigas en Córdoba? ¿Eres de aquí? Toda esa parte De esencia Les cuento A los que ahorita Me conocen Sí, claro Los amigos Yo decía En una entrevista A Jacobo Sabludowsky Yo fui pobre Pero no me di cuenta La verdad Ok Fuimos felices Yo fui feliz En mi niñez Pero recuerdo ahorita Que si había un chingo De necesidades Claro Nosotros Freddy Mi hermano Héctor Y yo fuimos A la Manuel Cetello Que es la cantonal En la tarde La cantonal En la tarde Ahí fui a la primaria Después Fíjate que te cuento Siempre iba yo solo Fui a hacer el examen A la SBAO Y lo paso Yo fui Me inscribí Fui a la SBAO También Ahí en la secundaria Este En la prepa También una parte Fui a la SBAO Pero después Me empezó Ahí fue donde Ya empezaban A ganarse Un poco de dinero Nosotros Empezamos con Cacinca Con el señor Domingo Mugira Pero ya estar con él Era ir Al Tiro Grande Donde él nos llamara Y pues era Puro lugar Chulada Imagínate Puro lugar Era Chiapas Cancún Acapulco Ciudad de México Pura gira A donde él fuera Éramos exclusivos Hasta tenemos el logotipo Y de hecho Se llegó a llamar Cacinca 30 caballeros Órale Oye Chifo Y platícame De un 6 de enero Me encantaría saber eso Y eso es parte Que me gusta mucho Platicar con mis invitados Platícame un 6 de enero Yo quiero imaginarme A Peggy Quiero imaginarme A Héctor Yo Héctor Lo he visto Jarocheando Este Es el que está ahí También en las armonías Y este ¿Cómo era esa parte De la infancia? ¿Cómo era jugar? Ya traían música Entre ustedes ¿Cómo era fútbol? Cuando era exactamente Un día así De los hermanos Clemente No pues Es que te digo Te estoy contando De que Éramos pobres Pero no nos dimos cuenta Creo Ahí entra la mamá A mí este Me compraban reyes Al otro día Claro Porque era cuando Si tenías o no tenías dinero Y no me acuerdo Haber jugado con Freddy Contento Fíjate en ese aspecto Ahorita Nuestra Nuestra convivencia Se ha hecho Ahorita Más por la música Bendita música La verdad Contento Con Freddy Con Freddy Con vivo más En el grupo Ahí es donde nos vemos Echamos desmadre Y todo Y con Teto Es como que El hermano De que yo Tengo que ir a ¿Sabes qué? Tengo que contarte algo Tengo que esto Tengo lo otro Y él también conmigo Hemos tenido un poco más De conexión En el aspecto de No pasa nada Aquí estamos Tú y yo No te preocupes Que bonito Porque él Se ha enfermado Yo me he enfermado Hemos estado ahí En ese aspecto Y con Freddy Es el La onda De lo musical El mejor bajista Del mundo Cuando yo ya No sé qué decirle A alguien Le digo Freddy Habla con él Porque Freddy Es más duro Más fuerte Es muy tranquilo No se mete con nadie Y él Él llega A los lugares De Toca En la cantina En Moon Y él no se baja Del escenario Solo para ir a comprar O algo Pero ahí está Pero no te metas Con él Tiene un template Es que exactamente Fíjate que En la parte Hay gente que Tienen temperamentos Y hay gente Y hay gente Que tiene carácter Y el temperamento Es el que grita Y se enoja Y el de carácter Es el que no lo mueve Ni la montaña Yo por ese aspecto Freddy Freddy tú Por ejemplo ¿Qué tiempo tiene? Yo tenía 20 años Cuando iba yo A la cucaracha Y ahorita vamos A llegar a esa parte Pero antes que nada Mi querido Jesús Te tengo una sorpresa Porque quiero que sepas Que cuando nosotros Le dijimos a la gente A las redes Oigan Voy a invitar a Jesús Igual preguntarte De dónde nace El apodo de Chipo Pero bueno Mucha banda dijo Oye yo quiero ser parte Aunque no esté allá Entonces Te tengo una sorpresa Que dos amigos Que te aprecian mucho También como yo Te admiran Te quieren hacer llegar A ver Antes que nada Felicitar a Chucho Por sus 30 años Dentro de la música Y que bueno Sigan Con esa alegría Que los caracteriza Él Y su hermano Recordamos Pues con mucho cariño Y desde aquí Desde Cancún Les mandamos un fuerte abrazo Igual Pues bueno Agradecer a Samario Por retomar Estos espacios Y pues bueno Permitirnos A los que estamos Fuera de nuestra ciudad Pues Saber Y también seguir Al pendiente De lo que De lo que sucede Te envío Un fuerte abrazo Y pues bueno Siempre recordamos Mi esposa y yo Con gran cariño Aquellas noches De baile De salsa Y de buen ambiente Que se vivía Ahí en la cucaracha Un gran abrazo Y pues estamos al pendiente Un fuerte abrazo Y un gran saludo Para el amigo Chipo De parte de Martín Venegas Tal vez no me ubiques Al cien por ciento Estuviste hace unos años Cantando en mi casa Tenemos por ahí Unos caimanes en común Como lo es el Chicho El Armín El Cuñado El Daniel El Teto Y otros conocidos más Estuve en la Romance Cordobés Del dos mil quince Creo Dieciséis Hacia dos mil veinte Por ahí así Ahí fue donde te ubique Y créeme que Tienes una voz muy chingona Cantas Cantas bien fregón Y espero que le sigas Echando un chingo de ganas Saludos desde aquí Desde Querétaro Antes que nada Ahí está mi querido Chipo Gracias carnal Hombre Martín Venegas Ahorita está en Querétaro Si lo ubicas De la guitarrica Y todo Y el boss fue el que me llevó Por primera vez a la cucaracha Alejandro Mendoza Trabajábamos juntos Y él me enseñó a bailar salsa En la oficina Bailábamos como si yo fuera La mujer Luego él Y me dijo Te voy a llevar a un lugar Y yo me enamoré Del lugar Sobre todo por la esencia Que ustedes siempre han tenido Tú eres Como un papá oso Así que abrazas a todos Y yo me sentía seguro Me sentía cómodo Vaya olvídate Era un sol llegar ahí Entonces ahorita Toda esa banda que saben Se emocionaron Chucho chucho Entonces pues ahí está La demostración de la flota Gracias a toda la flota Fíjate Que antes de que se me olvide Si claro Es una parte que pasé Con mi hija Y con su mamá Si Yo ya no vivo con su mamá Claro Somos casados 15 años Pero gracias a Dios Tenemos una muy buena relación Si Digo gracias a Dios Porque ha sido una de las cosas Que yo he tratado De enseñarle a mi hija Si Que yo voy a respetar Y a crear a su mamá Siempre Que padre Que es parte fundamental De que espiritual Y este Y enérgicamente Estemos bien Claro Ahorita que vi a los compañeros Que están fuera Yo me enfermé de COVID Si Pero chulada Me iba a morir Yo si sentí feo Y fíjate que pasé algo Con mi hija Ella fue la que este Ahí fue donde entró Freddy Y entró Teto Oye Este Yo no quería pedir Vamos a pedir ayuda Porque si se va a gastar Un chingo Era cuando empezaba La enfermedad Y no sabían Que hacer Ni los doctores No sabían No sabían Que hacemos A todos Los agarró El momento Te acuerdas Cuando del Face No más veías Que en paz Descanses Paz Mentalmente Es un taladro No mames Yo siento que por eso Se enfermó uno Más que nada Por no había trabajo Todo cerrado Todo cerrado Entonces A lo que voy Es que Empecé a Empezamos a A pedir la ayuda Y no manches La gente de fuera La que está afuera Pala Yo le decía A mi hija Yo estaba en la cama Digo Hija Depositaron Sí ¿Cómo cuánto? No pues tanto Pura gente de fuera Dicen Yo no los conozco Tú los Sí me acuerdo De todos ellos Pero imagínate Antes de que empezara Aquí la pandemia Fuerte Que nosotros Yo decía No pues aquí va a durar Dos meses Tres meses No tenía una idea Yo no tenía idea De qué era eso Me marca un amigo Que está en Estados Unidos Que le decimos El búho Y que aquí le quiero Él es de No me digas No me des las gracias Cabrón No manches Siempre es bueno Que se sepa Sí claro El don de gente Y creo que De eso estoy bendecido Este Me dice ¿Cómo está la onda allá? Yo digo Pues No cierra nada Aquí va Pues aquí está cabrón Dice Y no sé cómo Voy a estar allá Pero pues creo que igual Yo no le creí Dice Aquí te mando un dinerito Ten Me acuerdo que fueron Como dos mil quinientos pesos Ten Guárdalos Pero yo así He sacado No sé de qué Ah lo sé Claro Nosotros trabajábamos En el Moon Y en fiestas Todo Como a los Tres, cuatro meses Todo se Cierra Y Y ves que no lo creía Uno Uno no creía Era algo del gobierno Algo de las élites Y esa fue una cosa Que sí me acuerdo Porque Estuviste cerca hermano Sí, sí, sí Entonces Soy bendecido en ese aspecto Luego Aparte de que Estoy medio ciego Me saluda mucha gente Que a veces La verdad no la ubico Claro Pero La saludo Con gusto Y con cariño Y me dice Mi hija Va que no la conoce Yo no me acuerdo Hija Pero pues me saludan Y yo ¿Cómo estás? Bien, bien Dios te bendiga Ahora Y en ese aspecto Pues Ves que dicen Ahora No es antes Antes de Cristo Después de Cristo Ahora es Antes de la pandemia Y después de la pandemia Y respecto a eso Jesús Bueno, primero dime Cómo nace Chipo ¿Por qué Chipo? ¿Qué es Chipo? No ves No, perdón Ahora sí Precisamente son Es un apodo del barrio Ok, ok Es un apodo del barrio Es que a veces Luego son siglas Nosotros Este Crecimos en el mercado Revolución Toda mi familia Es comerciante Mi mamá Mis hermanos Este Todos son comerciantes Menos yo Entonces Pues las flota ahí Este Jugando fútbol Al teto Al teto le dicen Cremas Era recremoso Jugando fútbol Ok Fíjate que es Ese de Ronaldinho Que tiene Que nada más le pegue ¡Ah! Ese teto ya lo tenía Patentado hace como 10 años Pues Al teto le dicen El cremas Ah, ok Ese apodo de Chipo No es de ahorita No, es de Chavito Porque yo vengo a enterarme Yo siempre Jesús es de la Cucabán De tiempos de la Cucaracha Pero hace cuenta que Ese apodo me lo dicen Los del barrio Ok Pero se fue corriendo Ah, ok Sí, porque ese cabrón Me dice Chipo Y uno más Ah, fíjate Porque él se lleva con Armín Y con Chicho Que ya Ellos ya me conocen Del mercado Oye Jesús Y en ese aspecto ¿Cómo cambia? Una vez que tú te levantas Que Dios sopla en tus pulmones Porque fue un milagro Cuando tú te levantas Y abrazas a tu familia ¿Cómo cambia la vida? Es muy diferente ¿Qué pasa en ese aspecto? El día uno El día uno Vuelves a nacer Es muy diferente O sea Yo trato de que De Mira Si no estás conectado con eso No lo vas a entender Es muy diferente Porque El sentir que te vas a morir Es algo En el cual Después de eso Empiezas a valorar Todo Todo, todo Hasta que Yo escucho Que Ah Que pinche calor No Que chingón calor Bendito calor Ah pinche frío Ah eso si el frío ha estado Pero Empiezas a valorar Todo Yo veo a mi hija Y digo Está bien Sana No pido nada No pido nada Este Que estés sano Tuve lo del pie Pero pues ahí voy Tranquilo Y todo Digo esto Todo lo que nos sucede Es para que aprenda uno algo Claro La Ya me la llevo más tranquilo Como valoro todo Como valoro Por ejemplo Es por etapas En la cucaracha Hubo un boom Pero Hubo un Ir bajando Poco a poco Y ese fue El 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 sentir Y la cucaracha Fue idea tuya De Freddy El nombre fue Se le ocurrió a Freddy Lo pusimos con Freddy Estuvo un rato Mi hermano Teto A mi no me gustaba El nombre Dice No vamos a ponerle así Sí Bueno me gustaba Pero sí Fue un boom Fue un boom Era otro tipo De ambiente Y era otro tipo De animación Te acuerdas Era hermoso Ahorita ya no puedo Un animal igual Porque A ver Haz de cuenta Que ahorita Antes era No mames Este Tú Este Baja No ahorita Ya le piensas No Ya no puedes Este Dices Que tal si se molesta Que tal si Se ofende Que tal si Con todo Yo amo a las mujeres Pero que tal si Le dices algo A alguna mujer Y dices De un grupo Tal Totalmente de acuerdo Y entonces Ya trata uno De Echas relajo Pero con los que conoces Así es Y con tus clientes Que ya se metieron Al relajo Ah ya me permitiste Ah pues ahí te voy Pero solo con eso Entonces si busca uno Ser bien Porque si Luego se te suelta El chipo Si hermano Se te suelta Era otro tipo De animación Antes era Fíjate que yo me acuerdo Que desde que llegaba Yo cuando yo llegaba La cucaracha Digo uno de tantos clientes Pero yo llegaba Y ahorraba mi quincena Y yo llegaba Repartiendo la mitad De cuenta De marcos Que estaban en seguridad A todos les daba Meseros Siempre yo he creído Que reconocer el trabajo De todos Te genera puertas abiertas Fíjate que es parte De eso Y yo creo que Comulgamos en lo mismo Si Jesús El La vibra La energía Que es lo que estamos Viviendo ahorita En estos momentos Si Tú también la manejas Mucho Y creo que Me vas a entender Si Tenemos que ser Este Tenemos que transmitir Eso a la gente Saludar Desde el Desde el Señor Que lava Los baños A eso Darle más importancia Así es A eso Darle más importancia Y después Al gerente El dueño Lo que sea Si quieres saludarte Si no Porque a veces Cada quien se toma Se pone su lugar En Como El que no Yo no comulgo Con eso Pero yo saludo A los que me saludan Y si Fíjate que Lo que tú dices Gracias a Dios En los lugares A donde vamos O donde trabajo Todos 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 se portan Poca madre Todos Se acercan a ayudarme Oye te ayudo Que me ve Ven tú acá Y mi hija se queda Y eso quiero enseñarle Por qué Por qué generas eso Claro Por qué lo generas No es gratis No, no para nada Como tú dices Yo les daba una moneda A cada quien Tú vas a recibir eso Fíjate que una vez Tuve una situación Que fui a un grupo De amigos Y el hermano De una chava Que estaba Del grupo de amigos Que estábamos Ya llevaba adelantado Una cubeta de chévez De repente Se sienta con nosotros Con todos los cuates Que íbamos Y al final Pretendía que yo Pagara toda la cuenta Y empezó el relajo Que no, ahorita vas a ver Y le voy a marcar Y yo sentí tan chingón Porque tú directamente Me dijiste Licenciado Aquí no te preocupes No va a pasar nada Marcos, sácalo Ota, pues yo me sentí Súper respaldado Sobre todo porque tú sabías Qué tipo de cliente era yo Tranquilo, bailaba Tranquilo, ¿no? Y eso era lo mágico De la cucaracha En lo personal Las veces que yo no iba Era porque me enfermaba Del sábado pasado Que salía bien sudado A la madrugada Y me daba gripa Siempre he sido De enfermarme de eso Pero yo me la viví Años gloriosos Cuando me dice Alejandro Que yo lo quiero mucho También a él Me dice Oye, viene el aniversario De la cuca Eran épicos los aniversarios Le digo Cómo regresar algo A un lugar Que nos ha dado tanto Entonces fuimos Ahí junto a San Antonio Y compramos el pastel De nata Siempre cuento El pastel que nos llevaste ¿En serio? ¿Sí te gustó? Sí, se me olvida ¡Qué chingón! Por eso te digo Que soy de memoria selectiva Pero de lo bonito De lo feo también aprendes Sí, claro Y hay que acordarse Hay que acordarse Entonces Ah, no sé Fíjate que ahí Sí creo que era Una parte Donde Sí hubo Descontrol Y todo Pero aprendió uno Y ahorita Me está sirviendo En el grupo Donde estoy Los chavos Que tengo ahorita Creo que es una De las mejores generaciones De la cuca van Estos chavos Son muy talentosos Muy responsables No les tienes que decir Qué hacer Son medios Divos Eso sí Cabrones Ok Pero son muy talentosos Y cuento con gente También dentro de ahí Que me ayudan mucho Son mi mano derecha En todo Ya el muchacho del sonido El chavo del sonido Daniel Este Israel Todos ya Son como que se preocupan De que suene bien Y eso se siente chido Claro Siente padre Son parte de eso Oye y en ese aspecto Yo he notado Tu sonido es muy potente Ese día que estábamos Ahí con Pepe Yo estando frente Digo Cuatro medios Que se oyen Es para exteriores aéreos Ahí entra Daniel Ok Es el encargado de eso Es muy responsable Yo con ojos cerrados Digo yo ya Yo llego y Wow Y en ese Y en ese Y en ese aspecto A mí me quita Sí Seguro Llegas acá Tocado Y ves que El equipo puede fallar Ve cómo Sigue sonando Sigue sonando Eso es muy padre Y la energía Creo que Ahí sí Tú Tú como responsable Sí la tienes Tienes que ser El responsable Tanto de la energía Tú Yo le digo Comento Platico que Yo puedo llegar A hacer la fiesta Chingona O yo también puedo Darle en la madre Así es Tenemos un papel Responsable Claro que sí Tengo ese poder De llegar a darle En la madre también Si vas mal Si vas negativo Si te vale madre No no O sea todo Tiene uno el poder Entonces cuál escoges Claro el poder De hacer las cosas Bien Y como tú comentas Tener un equipo Que te respalda Créeme lo que en ese aspecto Jesús Y cuando estábamos En el tema de cucaracha Tú tenías una orquesta También muy bonita A mí siempre me ha gustado mucho Porque siempre Tu hermano Alfredo Y tú Hacen una magia musical Muy chingona De esa magia Que con una mirada Se entienden Y Alfredo Siempre yo Admirado Porque yo siempre Ponía cierta Atención especial En su bajo Y el bajo Es el que marca Todas las cadencias Todo Todo Y entonces yo lo veo Como pum 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 Puramente conectado Callado Cuando él tenía el facebar Me salía yo de la oficina Y me iba a cuantar A su karaoke Hace falta el facebar Ahí decía Aquí haces y haces amigos Y era de que Siempre no sé por qué Pero siempre Tanto de tu parte En la cucaracha Como con Peggy En el facebar Puta yo llegaba Encantado Y me iba igual de encantado O sea Todo ver licenciado Botana Todo Y chulada Entonces En ese aspecto De Jesús Dentro de lo que se pueda A lo mejor Sintetizar Tú extrañaste Sentiste feo Cerrar la cucaracha Cómo fue esa etapa De desprenderte De una etapa Tan bonita Fíjate Fíjate Aprendí Hay que Hay que Hay que estar atentos A lo que te dicta Tanto el La energía Y el universo No sé qué sea Yo me tardé En cerrarla Ok Porque estás obstinado En Sí claro Tu querer algo Pero hay que Hay que darse cuenta También cuando ya Llegó un tiempo Hay un tiempo Yo me pasé de tiempo Cuando la cerré Sí fue un Algo chingón Yo me quedé Todavía Me fueron a ayudar Unos amigos Digo Voy a quedar un rato Aquí Yo solo Echarme una copa Y todavía recordar Porque Cómo le metimos A ese lugar Cómo le hicimos Eventos O cambiarle La pintura Tratando de que Siempre Como que La gente recibiera Algo nuevo Pero hay un momento En el cual Sí tienes que decir Gracias Y eso sí lo aprendí Tarde pero lo aprendí Siento que no hubiera Yo sufrido tanto Si la hubiera cerrado Antes La cerré Fue un momento Así De escasez Como de Ah Como de 3-4 meses Pero bonito O sea de De nada Sufrirla Sufrirla Nada De nada De nada Pero después Empezó la etapa De empezar a tocar En los antros Ahí Ahí fue El primer contacto Yo me acuerdo Que Todavía vivió Con la mamá De mi hija Le digo ahorita Vengo voy a dejar Tarjetas a los santos Ah sale Agarré un taxi Me acuerdo que Un amigo lito Me dice ¿Dónde vas? Voy a San José Voy a dejar Una tarjeta Tangos Allá Ah si Allá Allá Me bajé Si era Norma Estrada Y me vine para abajo Y había Hablado con Oso En paz descanse Oso siempre me ayudó Por eso yo Lo sentí mucho Le digo Oye Dile a los del Hot Los del Hot Que era Hot Antes Ahora A ustedes Forum Ya no tengo El bar Así que Éramos competencia Pero ya no Muchos no me querían Dar trabajo Porque creían Que nada más Yo iba a ir a ver Era yo competencia Típico Entonces me dice No pues Ya les dije Pero pues no me hablaban No pues me subí No lo conocía Ni a los dueños Del forum Y les cantaste el tío Si Yo dame una prueba Sin cobrar Una audición Cabrón Sin probar La Cuca Van O solamente Jesús La Cuca Van La Cuca Van Y ya empezamos Desde ahí Desde ahí La primera tocada De forum Hasta la fecha Gracias a Dios Nunca nos ha faltado Otra vez Empezamos Renació La energía Después fui a la divina A suplir a alguien Después empezaron Los contratos Y gracias a Dios Darle Darle Nunca No hemos parado Más que por la pandemia Oye Jesús Y fíjate que en este aspecto Yo me cuenta que igual Arranco Ves que siempre me echaba El palomazo Uno siempre trata Cuando no tienes el apoyo En casa Buscas donde Acorparte Yo me acuerdo Que cuando canté contigo Te va a doler Siempre me dabas ese calor Licenciado Un día me dijiste Ven en la semana Y te voy a enseñar A cantar Sin que te forces La garganta Por la chamba No pude Pero siempre me acordé Que tenía esa clase contigo Y quería preguntarte eso Mi querido amigo Para los que nos están viendo Mucha banda Que les gusta la música Todos los que ven el podcast Veamos sobre lo mismo ¿Cómo haces ¿Cómo haces para tener Esa voz que no se acaba? Esa fuerza Cabrón ¡Ánimo! Ayer estaba yo con Pepe Gutiérrez Y nos acordamos Y quise hacerlo Y no Pues ¿Cómo crees? ¿Cómo es eso? ¿Qué técnica ocupa Jesús Clemente Para haber desarrollado Una voz de ese impacto Cabrón? Mira Esa técnica Y no la Practiqué mucho Esa me la enseñó Un amigo que se llama Julio Que precisamente Él vive en Tijuana Y está acá Ayer lo vi Ayer me fue a saludar A la cantina Chulada de canetante En resumen No te voy a dar Para que no Para que no nos Este Hagamos bolas En resumidas cuentas Es el aprender a usar Todo tu esqueleto Tanto los Medios Agudos Y graves Es enfocarlos A la parte del esqueleto Los agudos Van a ir arriba Acá Cabos de cabeza Sí Medios Y los graves Acá El aprender a usar Tu esqueleto Tu cuerpo Y dirigirlos Eso te va a ayudar Un montón Es como una buena guitarra Según La madera sea chingona Y cambia Cambia totalmente Que le enfoquen A la madera buena Y tu madera Pues ahora sí Que son tus huesos Guau De ahí Después viene La buena adicción La respiración La respiración Claro Pero respirar bien También De ahí viene Pero sobre todo Yo siento que El saber Enfocar Y llevar tu voz A la parte De tus huesos Y el Cuando tú Por eso dicen Coloca bien El colocar Es El pensar También Pensar Que va para arriba Cabo Claro Y a veces Te friegas Más hablando Que cantando Guau Porque no estás hablando No El cantar Puedes estar Fíjate que yo Poco les digo eso Y a veces No es porque De hecho a mí no me gusta Dar clases Yo te lo dije No me gusta Pero pues es chido Porque a mí Él me enseñó eso Él fue a Fermata El fue a Fermata Una de las mejores Escuelas De las mejores escuelas Y de las más caras No pues Él me pasó Esa técnica Con razón Porque aquí Cuando te enseñan A cantar No te dicen eso Te dicen que el diafragma Que impostar Pero El saber usar Tu esqueleto Lo creo que Para mí es lo fundamental Fíjate Por razón Tu voz esa Siempre estás cantando Y pum 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 Fíjate que en este aspecto Mi chipo Como te platicaba Que la gente Que busca a veces Un apoyo En la parte tuya Cuando tú traes La música como tal La parte de tus padres Siempre te apoyaron Creyeron en ti ¿Cómo fue esa parte Para salir familiarmente? Bueno mi papá Cuando yo tenía 6 años Él murió Casi no podemos convivir Lo siento Mi mamá siempre Siempre ha trabajado Siempre trabajó Perdón Me pasas cáncer También mi mamá Siempre trabajó Ella Primero cuando No estaba muy grande 5 de la mañana Era al mercado Primero tenía Un negocio de fruta Después puso Un negocio de comida Ok Pero era 5 5 y media Creo que eso Si nos enseñó Yo fui con la pata Y no encontré Quien me supliera Y es trabajar Trabajar No Nunca nos dijeron Ni bueno ni malo No Ni bueno ni malo De hecho El típico Que siempre te decían ¿Qué haces? Pues es que me dijo A la música Sí, sí Pero ¿Qué haces? ¿A qué te dedico? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué trabajas? Exactamente ¿De la música? De la música Yo vivo de la música Pero Jesús Yo noto en ti Una misticidad Bien positiva Hablas de energías Hablas de forma de ser Y tanto tú Como yo Creo que coincidimos En que la música Es hermosa Siempre y cuando La respetes Cabrón Por eso te he hablado yo De los géneros Claro Pero respetarla Desde uno mismo Cabrón Sí Ah, también Sí, también Pero fíjate que De hecho a mí me dicen Oye que salsa, salsa, salsa Yo no escucho salsa Cuando estoy en mi casa No manches No, no Soy bien raro Y mi hija Otra vez Casi siempre Escucho música Que me Ahorita fíjate Que yo pensé Que era nueva Y este Me atrapó La de Julieta No Yo te llevo Dentro De mi corazón Natalia La Furcada Está hermosa Me atrapó apenas Ahorita Yo pensé que era nueva Creo que se puso de moda Por los tiktoks O algo así Afirma Sí, ya tiene sus años La dedican en 15 años Chica Y ahorita vino a renacer Y en tiestas O no sé que apenas La bebí yo Pero me atrapó Claro Y esa la voy a escuchar Como Chingo de meses La tengo que escuchar Porque me atrapó O sea Por algo me atrapó Así es Me atrapó muchas veces La música de Céspedes Alejandro Sanz Este Cani García ¿Son tus influencias positivas? En el momento Claro Es que son momentos En que tú vives Sí Y que con La música Esa tu soundtrack Exacto La letra O lo que estás diciendo En ese momento te conectan Porque después La escuchas Y dices Pues sí está chida Pero no te No logras No logras sentir lo mismo Que si estás decepcionado Que si estás alegre Que si estás triste Claro que sí Hay música Que siempre va Es lo poderoso Es lo poderoso De esos cantantes De esos De esos intérpretes Oye Bichipo Y en ese aspecto Tu mayor logro Como salsero El mayor logro Que dices Valió la pena tanto La cuca band Pláticame de ese momento Que jamás vas a olvidar Cabro Bueno Bonito De como la orquesta Jesús cantante Tu mayor trofeo Cabro Pues fíjate que Como estoy Yo hablo ahorita Del Del presente Ok Ya no me gusta Así como que Porque para mí Un La El regalo es ahorita El que está vivo Y más Lo demás Sirve de experiencia Ok Lo que ya pasó Sirve de experiencia Yo siento que Cada noche Tanto en un bar Que es muy diferente De una fiesta Que un bar Cada noche Va a ser Como que Si Tu logro Tu mayor logro Y tú como Lo ves Que la gente Se divierta Que llegue el cliente Y te diga Oye que chingón Felicidades Gracias Yo también les digo Como Como estás Bien Bien a toda madre Gracias chucho Yo creo que con eso Cumplí O sea no No busco otra cosa Sino que De eso vive uno Y si le preguntan Al cliente Oye Bueno Recomendado Viene Jesús En esta parte Por ejemplo Si tú Volteas Dijeras Ya no volteamos A anteriores pasados Pero todos tenemos Un niño por dentro Si tú vas A Chipito Cuando estaba jugando Ahí Y tú te lo encontraras Así como me encuentras A mí en una fiesta Hola ¿Cómo estás? ¿Qué le dirías A ese niño Cabrón A tus años Voltear y verlo ¿Cuál sería Lo que tú le dirías Si te pudieras replicar Y verte en chico Y a lo mejor Darle una palabra De aliento Darle un cauce Algún consejo ¿Qué sería De tu corazón Ahí? Híjole Fíjate que Parte de la De la esencia Es No preocuparse Tanto El vivir Intensamente Cada día Pero es que De niños Así lo hacemos Vamos cambiando De niños Si disfrutamos Claro Entonces siento Que Que ojalá Y nosotros Ahorita Ahorita En nuestra En nuestra A nuestra edad Pudieramos ser Como Los chavitos Te acuerdas Que se pasaba Uno jugando Antes en la calle ¿Qué te preocupas? Te preocupabas ¿Sabes de qué? De poder tener Cinco baros Para la coca Y nada más Sí, claro Nada más Había una señora En el mercado Se llamaba Doña Lupita Nuestro logro Era tener Creo que Veinte pesos Para cenar Con Doña Lupita Y éramos felices Pues te digo Que nosotros Siento que fuimos Muy pobres Pero no nos dimos cuenta Éramos felices La música Nos salvó Eso Nunca Nunca Las drogas Nunca estuvimos así Sí, estuvimos cerca Porque Sí, claro Teníamos banda Chulada Bien bonita Perro Palperico Pero Siempre nos respetaron Porque siempre eran Los de la rondalla Ah, vienen los de la rondalla Y sabían que Los de la rondalla Pues su pedo era Siempre eran Bien comelones Y la música Entonces Ese era Yo Más que nada Me podría dar un consejo Ahorita Que no se te olvide Dar gracias Todos los días Que no se te olvide Tratar de ser feliz Pero Date cuenta Lo que tienes Lo que te ha dado Dios La energía No sé El universo Quien tú quieras Sí, claro Porque luego yo escucho Amigos que dicen Que son ateos Y que no creen en nada Y son músicos Ah, cabrón Si crees en la música Que haces Entonces Pues ese que sea Tu dios Cabrón Agárralo Así es En lo que crean En lo que ellos crean Ahí agárratelo Pero tener un amor De donde agarrarse Sí, tratar de Y si tienes el don De la música Pues Tratar de De dejarle Yo a veces digo Que esta noche Se vayan un poquito Mejor de lo que llegaron Y créeme que lo logras Cabrón El video que ese día Me filmó el Chavo de ahí No mames Esa canción me gusta Por ti Cabrón La cantaste ahí El cuerpo sin alma Esas rolas que cantabas En la cucaracha Que a muchas gente Nos componías Porque a veces Llegábamos quebrados De la vida Fíjate que eso Creo Creo Que es lo que Nos ha dado Cosas bonitas Ese es el mayor logro Claro El que alguien se acuerde Y diga Ay pinche Gordo Me hizo reír un día Cuando me sentí Yo de la madre O que cuando cantas Una canción Logres El llorar es sano Y si logras Hacer llorar a alguien Pues que bueno Cabrón Porque lo liberas Hay gente Que no puede llorar Y es malo No Tú cuando lloras Te echas una buena chillada Al otro día Si como que te tumba Te quedas así Te sacas así con todo Pero te libera Te libera Es una parte importante Del ser humano También como hombre Saber reconocer Que llorar no es malo Ah no Yo soy bien chillón Claro Soy bien chillón Me gusta Me gusta Lo necesito Yo a mi mamá No la pude llorar No sé por qué Porque Con ella tuve una conexión Muy chingona Éramos como amigos Yo viví con ella ¿Ya no vive mamá? Ya no vive Tiene creo que dos años Más o menos Dos años Pero vivíamos en la casa Ella Mi hija y yo Ok Entonces Muy unidos Muy unidos Entonces en ese aspecto Cuando la lloré Sí No creas que En su velorio Sí La sentía y todo Pero no No era el llanto así ¿Fue la ausencia en los días? Fue Cuando llegas a la casa Y te acuerdas Sí Que hasta el perro que teníamos El perrito que teníamos Se alegraba cuando llegaba Entonces Ah Cuando te llega la Melancoría de los recuerdos Así perros Y con una canción Uff Pero hace falta Claro Y cuál es la canción Que más te gusta Cuando Que te gusta acordarte de ella Con cuál canción La recuerdas mucho Ella En un ensayo Y se llevamos en la casa En tu casa Gracias mechucha Ella siempre llegaba del mercado Ok Como a las 7 6, 7 de la noche Y ahí pasaba por la salita Buenas noches muchachos Buenas noches señora Estamos enseñando un vestido bonito Y sabes Se subió a su recámara Se fueron todos Ya me subo Y me dice Oye hijo Ese ritmo Que es Danzón Mambo Salsa Es una salsa Pero si tiene Un Como que un Danzóncín Ahí o algo Ah wow Que bonita canción Cuando puedas Me la cantas Uff Que bonita canción Pasó Un ensayo Dos creo Y viene llegando Digo espérate Espérate Te voy a cantar una canción A ver a ver Y se asciende Y empieza un vestido bonito Y se pone a llorar Muchachos Gracias Vayan mañana a comer Ah Mi mamá si era Que linda Mi mamá si era Esto lo voy a decir No por presunción Sino por tratar De que si lo podemos hacer Lo hagamos Y eso si se trataba De enseñárselo a mi hija Siempre que vamos a comer O que Algún restaurante O alguna fondita O algo Si pasa Un compañero El que tu tengas Una moneda Para darles Eso es una bendición Bien grande Y trato Porque mi mamá también Decía Yo a los muchachos Que pasan cantando Yo les doy un café O algo Porque quiero que a mi hijo A mis hijos Les den también eso Los ayuden Y creo que pues El ángel de mi madre Siempre nos sigue Por eso Y No es presunción Te digo Sino que En la música Pues es un Todo Muchos lo escuchan Trillado Pero todo lo que haces Se te regresa Ya sea bueno y malo Es un hecho Entonces en ese aspecto Pues tratar de Había una película Si te acuerdas Que era Cadena de favores O algo así Si claro Que alguien Si alguien Si alguien te hacía un favor Ese favor lo tenías que pagar Con otra persona Y es que esa es la forma En que se teje la flota Jesús Cuando a mi me pasa Que unas horas extras Algo que no esperas Te juro que digo Diosito habla Y me pasa Que han venido Una vez vino Pero no tiene mucho Vino un compañero Que salió de la universidad Conmigo Y cuando abro la puerta Dice Que onda No manches Que paso Vienes a visitarme No sabía que aquí vivías En San Román Digo que pedo Dice no es que mira Esto y esto y esto Que sea un pañal Aunque me destrozo el alma Y una persona Que también Su papá murió Y a mi me consta Ah soné Date vuelta en 10 minutos Ahorita A ver Vengo Sabes que ahí está Y haz de cuenta Que lo estás ayudando Y yo también Como tú Yo siento que estamos conectados De que ayudas Y sabes que al rato viene O sea No es de que Exacto Es por acá Hay que seguir Exactamente Igual Igual Hombre mi chipo Que bonito Porque fíjate Yo creo que esta parte También lo que sirve El podcast Es conocer A la persona Al corazón Que está detrás De esa voz O está dentro de eso Porque es lo bueno Porque a veces en la noche Nada más conoces al intérprete Pero fíjate Que si lo quiero decir También No crean que soy El niño bueno De la película Me molestan cosas Y soy bien intenso Apenas me pasó Si No sé si a ti te pasa Que Que Das un precio Y dices No pues son mis amigos Voy a dar otro precio Porque son amigos Y todo Y llegas al evento Y Y Cambian totalmente La tensión Y todo Y dices Hola Si pasa Yo siempre le digo a mi hija Donde tú creías Que te iban a atender mejor Son unos más cacas Yo no lo creía Pero no es eso cabrón No es tanto Que quieras que te den O que quieras que te No es el El buenas noches Bienvenidos Pásensela bien Un refresco o algo Y con una coca O lo que sea Es el detalle El detalle hasta Porque hasta Si quiero yo un whisky Pues yo me lo compro Claro Yo lo llevo Pero no es eso Eso si me molesta La altanería El El querer Sobajar El que alguien Se pase de lanza Eso si me molesta Y Y ahí si mi energía La tengo que aguantar mucho Y me pone mal Porque no explotas Jesús se controla Antes Fíjate que esa parte Era Yo ya no soy de Antes si era yo De gritar Y de pelear Y eso No Si algo me causa mal Es que Ya me di cuenta Que si llegas a A pelear Al otro día Es la cruda moral Fea o fea Claro Porque te quedas con una energía Mala De lo peor Durante días Y le das en la madre A tus días A tu semana Sí A tu trabajo Tú mismo haces un infierno Un paraíso Pero para ti Claro La otra persona Al otro día Como está acostumbrada A vivir así Sí cierto En esa energía Para él es lo mismo Siempre Así es Pero tú lograste Que entrara a ti Y ya perdiste desde ese punto Tú perdiste Claro Pero cuando logras Que entre en ti En eso Apenas me pasó Y dije Y llegué a mi casa A tu casa El otro día Pero el otro día Domingo Ok Dije Sí me afectó Y le conté a mi pareja Estoy castrado Molesto ¿Por qué? Por esto Por esto y lo otro Pero No le afecta Claro que no le afecta Igual a las otras personas Claro Pero en eso Alguien que sea Altanero Que te quieras o bajar No No se lo permite El respeto lo es todo Y si tú lo das Creo que se merece Yo no me meto Yo no me meto Yo no me meto con nadie No realmente Y fíjate que es un tema De música O sea Cuando tienes esa parte Desahogas mucho en la música No necesitas agarrarte Pero sí soy muy sensible Entonces en ese aspecto Si alguien me hace algo Sí siento Sí claro Siento tanto que siento bonito Si alguien me hace algo chido Pero también si alguien me quiere hacer algo Si me pongo a la defensiva Lo defiendo y todo Claro Pero sí se siente la energía de esa persona Que quiere hacer algo Sí mi Jesús Mi hermano Como parte ya de casi la conclusión Se va volando siempre la hora Glaticando Muchas gracias Como parte de los puntos conclusivos Tenemos siempre una dinámica Que nos es muy bonita Compartir con los amigos Si tú estás de acuerdo La llevamos a cabo ¿Cómo se trata de esto? Haz de cuenta que durante esta charla Yo fui conociendo Ya estoy acá No pero igual ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Haz de cuenta que sobre esta charla De lo que platicamos Yo te voy a ir mencionando conceptos Por ejemplo La música Y tú trata de que en una palabra O en dos máximo La puedas definir la respuesta Es como cuando en la primaria Te hacían cálculo mental 5 más 2 Menos 4 Menos 3 Es algo muy bonito Si jugamos Ya estás Entonces Piensa solamente De preferencia Una palabra ¿Sale? Empezamos Infancia Infancia Solo recuerdos Peggy Mi fuerza Mi hermano Héctor O Tector Héctor Héctor No puedo con una palabra Pero ese sí Es El primero en el que pienso Ah Qué excelente Bonita palabra ¿Papá? Mmm No tuve la dicha De conocerlo ¿Mamá? Todo ¿Hija? Amor Pareja Comprensión Salsa Rico Bastón Apoyo Fuerza Fuerza Necesidad Dios Todo Dinero Sirve Cucaban Cucaban Vida La cucaracha Recuerdos También Córdoba Mi casa Eso Qué bonito Claro Guau Qué bonito Mi querido Jesús Fantástico Te agradezco Mucho Otro punto También importante Que me gusta Recalcarlo Porque es la esencia Del podcast El momento De intercambio De nuestras anécdotas Juntos Si algún día Por ejemplo Yo me fuera de viaje A lo mejor A otro estado A lo mejor Al más allá Y a lo mejor Te dijeron Oye Te vi en un video Con un gordillo ahí ¿Cuál es el recuerdo Que tú dirías Desde licenciado Me acuerdo de esto Fíjate que yo Hablé de ti Con mi pareja Cuando fuimos Al Tejeda Me gusta hablarlo Eso porque Le digo Viste al muchacho Que me saludó Sí Digo Siempre Nos saludamos A mí me gusta Este tipo De personas Porque su energía A mí me deja Lo bonito Yo sé Que a ti Te costó ¿Te acuerdas Donde nos conocimos Donde trabajabas? Y te veía yo En los videos Como Le fuiste buscando Le fuiste buscando Un chingo de cosas Pero nunca Desististe Yo de ti Voy a hablar Que eres una persona Que todos los días Le busca Eres muy positivo Hablas muy bien De tu esposa Este Pero yo Me quedo con La gente De lo de ti De que eres muy positivo Y que No No te das por vencido Gracias Entonces eso Ese tipo de personas Hacen falta Regalan Y pues Te hacen bien Te hacen bien De ti Siempre voy a hablar De eso Y del pastel Que nos llevaste Nunca se nos olvida Siempre digo del pastel En serio Que chingón Siempre digo del pastel Creo que ibas con tu papá Ese día fue un desmadre Mi papá Debería en Gloria Este ya Se fue el viejo Mi papá siempre Yo era el papá De mi papá Mi papá siempre Era un desmadre El chupe Estuvo anexado Y yo tenía que andar Atrás de él Entonces esa ocasión Le dije Papá Te quiero llevar A un lugar Bien chingón Mira Pero por favor No te vayas a empedar Cabrón Suave Quiero disfrutar A mí me tienen Me conocen Me tratan muy bien Si viejo Yo voy Y se arregló El viejo Y llegamos No Jesús Para empezar Se chingó Es que andaba uno Como con zancos Dando tequila Se le quitó la botella Y se empedó Sacó a bailar A chavas Que llevaban pareja Cabrón Y ya mi papá Me dijo No sé Ya voy a amarrar Ahí Encastrado Porque por aquí Se partió un pastel Y probé una rebanada Me tuve que ir Cabrón Porque ya el viejo Ya andaba mal Creo que La princesa Norma Te acuerdas Que decías Princesa Norma Que bailaba muy bonito Norma Salsa Híjole No me acuerdo Ok Era una chava Que bailaba Que cachimba Que siempre bailaba mucho Y papá dice Yo le voy a enseñar A bailar Ligua es maestra de salsa Que le vas a enseñar Viejo loco Entonces Ya cuando mi papá Se le pasaron las copas Me tuve que ir Del aniversario Y el cotorreo de siempre Pero realmente Esa noche También fue inolvidable Era un pastel De pan de natas Que decía Felicidades La cucabal Y fue bien bonito Cabrón La verdad que esa parte Yo te agradezco mucho Porque Créame lo que hubo Momentos muy difíciles Lo que tú has visto Y te agradezco El concepto que tienes Realmente refleja Lo que tú decías Al principio Solo 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 Esa parte He sido Solo 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 36 años Solo Solo Solamente Mi señora Y yo Y solo Es bonito Es difícil Esto Yo lo platicaba A un amigo Que es psicólogo Que esto era blanco Canijo Como allá En pandemia Que yo perdí Todo también No vendió una bocina Porque sabía que algún día Iba a recuperarlo Pero todo lo que me ponía yo La cadena que me había dado Mi mamá La esclava de toda la vida Todo se fue al empeño Entonces caíse en una depresión Donde me doy cuenta Que empecé a pintar Todo de negro Y ya no salía yo Y vaya olvídate Te hundes Y llegas a un punto Donde tocas tanto piso Que no te queda otra Más que para arriba Bendita música Porque puedes estar En una isla Y mientras tengas El soundtrack de tu vida Yo tengo un soundtrack Y todos tenemos un soundtrack Cuando estás triste Cuando estás alegre Sabes que canción Es la ideal Para pegarle Creo que eso es muy bonito Si la música Yo creo que yo Ya no estuviera En este mundo No por otra cosa Sino que realmente En lo personal Confidente Es amiga Y eso es una razón Por la cual Muy personal Nunca en una fiesta En un evento Yo me borracho Jamás me he drogado O sea Siempre he tenido Un respeto De madre De amiga A esa musa Tan bonita Entonces Yo siento Que elegí En esa parte De mi vida Y de aquí Para el real No me veo Sin música Pero te costó Lograr Llegar a eso Viste Todo lo que Y esto es lo tuyo Te costó Te costó Y Pero ahora Ahora te noto Contento Y como que Lo encontraste Si hermano Y contento Que estás aquí Eso es lo más bonito Gracias a Dios Te agradezco Si quieres Seguimos Si no No Agradecerte Mi hermano Este pues Y en este aspecto Jesús Me gustaría igual Si pudieras A la folota Que nos ve Alguna palabra De aliento Algún consejo A la gente Que a lo mejor No se atreve A vivir Del bonito Placer De la música Ese empujón Ese jalón A decirle a la banda Que a lo mejor No se decide De lo bonito Que es estar en esto Primero El que A mi me dice Una amiga Es que tú Te quieres Te lo crees Yo me quiero mucho Claro Hay que quererse Hay que quererse Hay que quererse Un chingo Hay que Hay que creérsela También Pero sobre todo Hay que creerse El amor propio Es lo que Lo que salva En este tiempo De que Pospandemia O pandemia No se que es Pero el amor propio Es todo Primero La banda Que se la crea Y que se quiera A cualquier ritmo Que quieran dedicarse Pero que se quieran Que se la crean Y la música Te va a ir guiando Porque si Si tú lo haces Con Más que nada Con corazón Pero si hay que estudiar Si hay que estudiar Si hay que Para dominar las cosas Es que es un Es un complemento Si ya tienes Los Si ya tienes El don Que eres afinado O que cantas A tiempo Pues ya tienes Una parte Ya la llevas De gane Y lo complementas Con teoría O con algún Tipo de estudio Pues cabrón Chulado Para arriba Pero la neta Yo Es El amor propio Y el quererse Es todo Porque desde ahí Va A florecer Todo Todo Chulada Yo quiero darte Algo Ahorita Todavía aquí En transmisión Porque Es un detalle Es un presente Esto es algo Que quiero Que si nos Permites Si nos haces el honor A nombre de mi esposa También Gracias Este Que siempre nos recuerdes Que siempre nos tengas presente Te voy a poner ahí Mis cositas De cariño De alguien Que te aprecia mucho Que te respeta Que te admira Te quiero dar las gracias El universo es perfecto Y por algo estoy aquí Que Dios te bendiga Que te bendiga tu hogar Siempre que haya cosas chidas Y si necesitas algo Estamos cabrón Ahí siempre Muchas gracias Para lo que sea Y espero también Contar contigo siempre Siempre Chipo Ahí estamos Esta bendita vida Para eso es Para encontrarse Yo siempre le digo A la gente No te olvides de mi cabrón Si me ves tirado ahí En la calle Levántame cabrón Siempre Eso es lo único Fíjate que eso es un punto Fíjate que si Yo es lo que le digo A la banda Si algún día Yo soy cabezón Yo casi no uso gorras Eso es todo Madre si me quedó Gracias Se ve súper bien cabrón Decir a la banda igual Si algún día Te acuerdas de mi Y no estoy Llévame una flota cabrón Yo 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 me quedo con eso Yo le digo a mi hija Gracias a Dios Tengo la oportunidad De que Convivo con mi hija mucho Es No Por eso me ves siempre Tranquilo Contento Eso me da Una estabilidad emocional Fantástico Muchos creen que Nosotros ayudamos a los hijos Los hijos nos sostienen A nosotros cabrón A mi mi hija me ha sostenido Me da esa estabilidad Para salir adelante Salimos a comer siempre Y que ella todavía Salga con su papá Que me marco Oye ¿Dónde nos vamos a ver? Vamos a ver Sí Vamos a comer Eso Los hijos También Parte fundamental De De la estabilidad No puedo pedir más Ok Mi chimpó Y quiero pedirte igual Si pudieras mandarle un saludo Fíjate que yo tengo una prima Se llama Verónica Vera Que puso apenas Ay me encanta cuando canta Ah si la vi Ella este A ratito tenemos una reunión Porque haz de cuenta Que voy a ir a visitar a su papá Que es mi padrino de 3 años Y que tiene mucho tiempo Que no veo Y era Con mi papá crecieron Cabrón Amigos de fiesta Toda la vida Y al ratito voy a echarme con ella Una canción Pero ella por ejemplo Ahorita vino apenas Y grabó aquí una canción Y le estoy diciendo Que le meta Que le eche ganas Que si quiere cantar Grabar un disco Que lo hagamos Creo que sería fantástico Que alguien de tu fuerza musical Decirle Échale ganas Vero No sé Mandarle un saludo Creo que para ella Va a significar mucho No pues este Vero Aquí está Cuando quieras Ya este Es un dueto Nos echamos Eso es todo Dime que estás Dime que estás Enamorada de mí Que soy el hombre De tu vida Pao 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 Expresa todo lo que sientes No tardes nada Por favor Pao 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 Hermano esa canción Siempre va a ser nuestra canción Banda Él es Jesús Clemente Chipo para la flota Un referente en Córdoba Alguien que en verdad Todavía tengo la emoción A flor de piel De que esté aquí Es una artista Es una persona Que ha dado mucho De su corazón En cada fiesta En cada momento Disfruten Cuando lo vean En un evento En donde van Se presenta Realmente es música Que sale del alma Y que se te queda Para siempre Es un honor Gracias Jesús Por haber venido Te agradezco Y te quiero mucho Y te admiro Con todo mi corazón Gracias Esta es tu casa Gracias Si gustas despedirte De la banda Nos vemos banda Que Dios los bendiga siempre Ánimo Ánimo Nos vamos a live Para promocionar esto Gracias banda Gracias Gracias